Amanecer, hombre, a mi costado no es igual, estaré contigo, y no existen mal, ni ahora, pero le falta amar, es decir, mi amor. Y blanco como el yo, sigues el torero que tú llevas en el pecho, y fratilidad, y negro, y nada que ver con mi perverso favorito. Amanecer, hombre, a mi costado no es igual, sin tus manos que me explican, todo cambia. Si tú lejos alvenenando mi garganta, si tú sientes que gordura y el dulce yo no circundará. Hacer amor como el otro, no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destina los foros del huevo. Hacer amor como el otro, no, 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 eso no hace nada, suelta fuego en la mirada para nadar el alma en cada beso. Quise olvidarte con él, quise vengar todas tus infidelidades y me salió tan mal. Y hasta me cuesta respirar sobre su aire. Y los vellones de tu pelo que lo tresco, tus caderas apiladas y escurridas. Y esa barba que raspaba como olvida, y tu sonrisa reducida, solo te corría de mi vida. Hacer amor como el otro, no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destina los foros del huevo. Hacer amor como el otro, no hay estrellas de color rosa.